Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video tutorial. Hoy vamos a hacer el tema de Arriba Veracruz 2, o mejor conocido como el Veracruz 2. Algo que me estuvieron pidiendo desde hace mucho tiempo. Espero esto pueda ser de gran ayuda y no olvides que también lo puedes compartir para que podamos cada vez ser más ayudándonos entre nosotros. Voy a hacer hoy el tutorial de este tema. Voy a tratar de ser a lo mejor un poquito más breve en algunos pasajes, ya que pues contamos con un popurrí de larga duración y que hay por medio muchas notas. Trataré de ser muy claro, donde tenga que explicar y a veces hacer un poco los pasajes lentos para que pueda ser más fácil y de provecho para nosotros. Pues vamos a empezar con este gran tema Arriba Veracruz 2. Ok, listos, pues vamos a empezar con la introducción de este tema. Empezamos todos juntos, armonías, violines y trompetas. Lo cual, el primer violín, voy a tratar de explicar las cuerdas cuando abramos cuerdas, cuando hayan las voces de las cuerdas, explicando primera, segunda y tercera. Y donde sea unísono lo voy a ir explicando igual y diciendo, ok. Vamos a iniciar haciendo unos golpes. Primer violín, vamos a hacer Re con segundo dedo. Ok, yo inicio haciendo notas cortas, muy cerca del talón, haciendo... Ok, Re, Mi, Re, Re, Mi, Fa. Y segunda cuerda, haremos La, Si, La, La, Do natural y Re sostenido. Ok, tercera cuerda, haremos Fa, Sol, Fa, Fa, Sol y haremos Si natural. Estamos en la tonalidad de Re mayor, el cual tendremos Fa y Do sostenido como armadura, ¿sí? Entonces, primer violín. Tremulo. Segundo violín. Tercer violín. Fa, Sol, Fa, Fa, Sol, Si. Ok, entonces tenemos la introducción de esta parte haciendo unos golpes. Tienen que ser muy cortos y con mucha fuerza, ¿sí? Yo lo hago casi muy pegado al talón y ya el trémulo, trato de hacerlo ya para darle mucha fuerza y control cerca de la punta. Ok, después de esto vamos a una parte unísono, a unísono haciendo, voy a tratar de tocarlo lento para que pueda ser claro y sobre todo puedan escuchar las notas. Aquí trataremos de aplicar un poquito más esta cuestión de hacerlo de oído, ya que si les digo todas las notas me vamos a tardar un poquito en el video. Ok, importante, voy a hacerlo lento y lo vamos explicando. ¡Gracias! Ok, lo explicamos. Es muy, si se dieron cuenta, sobre todo igual lo que iba a decir, es importante tratar de hacerlo casi todo a la mitad o en el centro de nuestro arco porque tenemos un poquito de cambio de primera, segunda, cuera, ¿sí? Y la primera vez para hacer esta figura, la primera vez hago con Sol, La y la segunda vez lo hacemos con Fa, Sol, ¿ok? En esta parte. Primera vez, segunda vez, ¿sí? Primera vez, segunda vez, ¿sí? Ok, igual importante, en la primera nota vamos a hacer un pequeño como glissando, si se dan cuenta en la grabación se escucha. Ahora, ahorita traté de enfocarme un poquito más en las notas, pero la importancia y los acentos siempre van a estar puestos en este tema, ¿sí? ¿Sí? Hacemos un pequeño glissando rápido en el Si. Y si se dieron cuenta, los acentos siempre. ¿Sí? Un poquito ya como es el tema, ¿sí? Pero es muy importante en esta parte. Siempre acentuar la primera nota para darle el sentido y tiene que ser muy fuerte y muy brillante, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos esta parte igual de la introducción del tema, ya lo hicimos lento y vamos a avanzar. Seguimos haciendo a unísono, como primer violín va a ser. Bueno, antes de avanzar, lo voy a hacer todo en tercera posición para poder explicar un poquito este detalle, ¿sí? Ok, notas. Re, fa, la, re, fa, la, re, sol, si, re, sol, si, la, si, la, si, do, do, si, la, si, la, la, sol, sol, fa. Ok, ya tenemos las notas. Aquí de gran manera igual vamos a abrir nada más para concluir esta parte a cuerdas haciendo igual, empezamos unísono. Y aquí es donde en esta parte ya vamos a abrir cuerdas haciendo... Sí, para finalizar esto, re, sol, si, re, sol, si, re, bajo primera, sol, fa, sol, fa, sol, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Ok, para tercer violín es lo mismo, simplemente lo podemos hacer un octavo bajo y sería lo indicado haciendo... Si, las notas re, fa, la, re, fa, la, re, fa, la, re, sol, si, re, sol, si, re, re, do, re, fa, la, mi, mi, re, re, do, do, si, si, la. Para concluir esta parte. Ok, entonces tenemos todavía parte del inicio de este tema, ¿sí? Ya explicamos, lo hacemos a unísono, empezamos unísono y después abrimos voces después de esto. Y ya damos pauta a la voz que entra ya, la voz principal, ya tenemos toda la introducción de este tema. Y vamos a hacer igual, como esta figura, pero lo vamos a hacer un octavo bajo y va a ser a unísono para las tres voces. Y vamos a hacer un octavo bajo 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 para concluir, lo hago otra vez lento así o no importante, en esta parte siempre vamos a tratar igual de acentuar siempre la primera nota si, tratando de dar ese sentido como si marcáramos siempre primera y tercera nota simulando la parte de la música jarocha como seis octavos esto lo vamos a tocar a unísono primera, segunda y tercera cuerda ya tenemos las notas y vamos a continuar con el siguiente adorno ok aquí lo vamos a hacer un octavo bajo que será para tercera cuerda si se pudieron dar cuenta trato de acentuar siempre la primera nota de esta parte es muy importante para darle este sentido y las notas aquí es una secuencia re, do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, sol, fa, sol hasta llegar a la y lo mismo va a ser para la tercera cuerda o segundo violín igual podemos abrir cuerdas para hacer una octava arriba y una octava abajo ya tenemos este adorno y vamos a continuar con siguiente figura que lo mismo será unísono lo vamos tocando y lo vamos explicando repetimos llegamos hasta ahí ok la intención de esto voy a tratar de tocarlo nuevamente más despacio para no decirles muchas notas ya que vamos jugando con corcheas ligadas en diferentes compases es muy importante igual lo mismo de esto los glissandos y los acentos como podemos ver en esta parte le doy un pequeño glissando siempre a la nota primera y después de esto vamos jugando con las corcheas y las ligaduras para tratar de dar un poquito el sentido y lo que nos pide esta melodía ahora vamos a hacerlo un poquito lento para que puedan observarlo y orejearlo como decimos mejor volvemos a repetir ok importante hay que tratar de hacer igual hacerlo todo esto muy en el centro del arco y cuando vamos ligando las corcheas vamos a utilizar mucho arco ya que es lo que nos va a estar pidiendo y tratar de darle el sentido sobre todo a esto y lo vuelvo a repetir y continuamos y después de esto vamos a unos golpes de arco haciendo y volvemos a repetir aquí hago los golpes de arco haciendo toco en cuarta cuerda do sostenido tercera cuerda mi y la suelta y finalizo con re, fa y la y muy importante para que pueda salir muy fuerte y tocar las tres cuerdas tenemos que tratar de hacerlo sobre el talón casi sobre el talón y poniendo mucho peso para nuestro barco así ya cuando lo toquemos a tiempo y si se dan cuenta hacemos un pequeño glisanal sobre el talón sobre el talón ok vuelvo a repetir todo eso y continuamos siguiente figura ok vamos a llegar hasta allí para que no nos podamos confundir y sea un poquito más claro toco re, mi, fa, sol, la, fa, re si, sol, si, la, mi do, la, do, mi, la, mi, do, si, sol si, la, fa, re la, fa, re esas son las notas lo vuelvo a tocar lento y lo mismo tratar de acentuar siempre primera y tercera nota haciendo primera parte de esto ok y después de esto vamos a ir hacemos el último compás de esta ok notas igual un compás antes la, fa, re, do, re, fa, la re, tercer dedo re, do, re, do, re mi, do, la, mi, do, la mi, re, do, mi, re, do mi, re, do, re, la, fa, re, fa, sol, la re, do, re, do, re, mi, do, la mi, la, do mi, re, do, mi, re, do mi, re, do, re ok ok esa es la digitación para poder hacer esto y que sea sobre todo más fácil para que no tengamos que estar bajando aquí yo recomiendo hacerlo todo en tercera cuarta posición colocándonos desde re con tercer dedo de mi, do, la, mi, do un, pa, ca, ta pa, 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 pa re, la, fa tercer cuerda fa, sol, la, re, do, re, do, re, mi, da ¿sí? esa es la digitación que podría ser mucho más fácil para nosotros lo vuelvo a tocar lento y avanzamos ¿sí? ok importante siempre tratar de utilizar poco arco en esta parte ya que será un poquito más rápido y pueda funcionar de alguna forma y más controlado en esta parte ¿sí? ¿sí? y en esta parte ¿sí? ya que vamos a tener mucho este cambio de cuerda como primera segunda y tercera cuerda ya lo tenemos lento esta parte puede ser un poquito más claro explicamos notas las digitaciones ok después de esto después de esta figura parte de los violines vamos con haciendo esto ya lo explicamos es como la figura anterior ¿sí? la digitación las notas y abre cuerdas y después volvemos volvemos a hacer esto mismo ¿sí? pero ya es nada más dos compases y hacemos ya para poder modular a esta melodía bueno este adorno que hicimos ahorita lo podemos hacer para tercer violín una octava abajo y después de esto vamos ¿sí? hacemos notas mi sol si mi sol si mi sol si mi re do natural re do si do si la si la sol sostenido y la cambiamos a la menor para ir al tema de Veracruz ¿sí? vuelvo a tocar esta parte cambiamos como he explicado los acentos es importante acentudo primera y tercera nota de esto y terminamos con el trémolo en La ¿sí? después de esto ya entramos al tema de Veracruz Veracruz vamos a tocarlo y lo vamos explicando ya estamos en un copás de cuatro cuartos en la tonalidad de La menor tendremos alteraciones naturales notas naturales y a lo mejor alteraciones de pasos ¿sí? tocamos y explicamos esta parte esta parte va a ser unísono primera segunda y tercera cuarta notas mi re do si do re mi do la sol sostenido pegado a la cejilla y mi re do si do re mi do la do ok continuamos haciendo antes de continuar notas re mi fa sol re mi fa sol re mi fa sol si re si sol si sol mi a unísono todavía y la primera cuerda de esto va a ser mi re mi re mi re mi re mi segunda cuerda va a ser si la si también abre cuerda haciendo la fa sol sostenido perdón es la fa natural sol sostenido para ser una cuerda si entonces tenemos si la si y también la fa sol sostenido tercera cuerda de esto es en esta parte ok tercera hace fa re mi también hace re si re ok que es para la tercera cuerda de esto donde va abriendo las voces y la primera nada más va a abrir el movimiento de la voz si ok y de ahí pasamos ya a la mayor si ya tenemos alteraciones fa do y sol sostenido primera cuerda hace ok notas do mi sol natural fa mi re do sostenido aquí yo recomiendo subir a tercera posición porque vamos a hacer el do sostenido en tercera con un pequeño glisando ok segunda cuerda do mi sol fa do si fa natural y re igual esa es para la segunda la tercera cuerda do mi sol fa si la si va a abrir nada más en el si y también hace si la sol sol si para tercera cuerda ok tenemos primera segunda y tercera cuerda después vamos con siguiente figura todavía estamos en veracruz haciendo notas mi la si do si la sol fa todo en tercera posición subimos cuarta posición mi re do si la sol sol natural fa ok la sol sol natural fa mucho vibrato cuarta posición aquí hacemos como un pequeño crescendo para el fa sostenido cuando hacemos perdón cuando hacemos si ya tenemos aquí hacemos unísono primera y segunda tercera cuerda después de esto primer violín hace ok la do la fa fa natural mi para esta parte del primer violín segunda cuerda hace do la fa do sostenido do se queda en do sostenido y también hace si natural tercera cuerda lo podemos hacer una octava bajo ok do la fa sol sostenido pero igual podemos hacer la última nota fa sostenido si sol fa sostenido ok ya tenemos primera segunda y tercera voz de esta parte si después de esto vamos con la parte de los pizicatos primera cuerda hacen pizicatos fa la fa la lo hace cuatro veces fa la fa la segundo violín hace fa do fa y también hace la do la natural la do sostenido tercera cuerda haciendo sol si sol natural sol si cuatro veces y también hace mi sol mi sol perdón mi sol mi natural sol natural mi sol para tercera cuerda haciéndolo de estas partes cuatro veces y vamos a parte de arco o haciendo unísono fa la fa la do la si do fa tercer violín lo puede hacer una octava abajo y para concluir hacemos notas explicamos hago una pequeña escala re mi fa sostén fa natural sol natural la si do re mi fa sol si y subo con primer dedo do re mi fa fa primer violín baja el si segundo violín baja el fa y tercer violín baja al rey ok primero violín tercero segundo perdón tercero y pasamos a ya al tema cambiamos de ritmo vamos a tres cuartos y continuamos vamos explicando primer violín y segundo y tercera cuerda de este tema primer violín el cual será igual unísono para tercera haciendo una octava bajo notas mi mi re do re mi do mi la sol sol si sol mi re si re si re do do mi la sol sol si lo vuelva a tocar haciendo como podemos observar la primera vez un pequeño glissando si continuamos es importante los pequeños acentos y continuamos haciendo un tono abajo ya pasamos después de la mayor vamos a sol mayor modulamos a sol mayor y la figura yo la hago el re con tercer dedo lo mismo como en la primera parte pero lo hacemos un tono abajo re re do si do re si re sol fa la fa re do la do la do si si re sol fa fa la ok esto va a aplicar para primera segunda y tercera cuerdas lo hacemos unísono y vamos con unos pequeños golpes si si do re re si do re 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 vamos a repetir dos veces el primer violín segunda va a ser sol sol la la sol sol la 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 para el tercer acuerdo vamos a hacer re mi fa fa y esto tiene que ser muy fuerte muy brillante y sobre casi sobre el talón si haciendo simulando muy fuerte esos ataques que son con pues igual con parte de la trompeta si ya cuando estamos con las demás cuerdas con todos eso tiene que sonar muy fuerte si y después de esto vamos a esta parte haciéndolo a unísono igual ok notas si sol re do mi sol fa mi re do la fa sol si re do mi sol fa repetimos y aquí importante igual los acentos y la primera nota que vamos a dar el pequeño glisando a lo mejor a lo mejor cuando tocamos este pasaje y lo hacemos tan rápido a veces o los anteriores igual los glisandos no son tan obvios o no se escuchan mucho porque vamos tocando muy rápido y tratamos de tocarlo al estilo que queremos poner pero es importante si hacerlo para que pueda estar presente si ok tenemos esta parte que es unísono y ya explicamos las notas y después de esto vamos a las dobles cuerdas y los golpes de arco primera figura y la secuencia siempre va a ser haciendo si sol si sol segunda va a ser do natural y mi natural y el otro va a ser re y fa sostenido si entonces siempre va a ser se repite y aquí lo importante es sobre la mitad de nuestro arco dejar caer el peso de nuestro arco y controlarlo que brinque si es esto si golpeamos y jalamos un poquito tal vez para poder controlarlo muchas veces dejamos caer el arco pero pero es importante que aparte de que lo estamos haciendo controlarlo si siguiente figura lo hago muy cercano al talón yo creo que funciona muy bien para poder controlar sobre todo igual el sonido tanto como nuestro arco si sol do mi fa sol mi fa después de él después vuelvo a repetir cerca del talón mañeto pero esa parte tiene que ser muy rápida y después si ya con tanta fuerza muchas veces el sonido puede ser muy brusco muy sucio pero esa es la intención cuando tocamos con todos los violines si siguiente si esa es la idea de poder tocarlo con ya comenzamos con todo el acompañamiento de las armonías si ya tenemos las figuras los golpes de arco ya los explicamos y finalizamos como la figura anterior si sol re do mi sol fa mi re do la sol si re do mi fa sol si y siguiente figura vamos a hacer un pequeño mordiente si la sol fa mi la sol fa mi re lago lento si esta parte se vuelve a repetir dos veces es a unísono primera segunda y tercera voz y después de esto para concluir hacemos unos golpes de arco haciendo primera cuerda puro re cerca del talón segunda cuerda la tercera cuerda fa sostenido si re la fa siguiente adorno si notas mi la sol mi la sol fa la fa si la fa si la y le hacemos un pequeño glissando la la re re do re do re re do re si ok para segunda y tercera cuerda aplica lo mismo unísono glissando hacemos fa segunda y tercera cuerda si fa fa y la la sol la la sol la la sol la y tercera cuerda fa fa mi fa si fa fa mi fa fa mi fa fa mi la esto es para segunda y tercera cuerda después de esto vamos a los siguientes adornos se repiten lo mismo hacemos unos trinos perdón siguientes adornos hacían un re 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 una octava arriba mordente si la si sol mi do do ok ok vuelvo a repetir después una octava arriba eso es unísono igual tenemos y concluimos en re re do re re do re y una pequeña escala octava re fa sol la si do re si vuelvo a repetir esto va a aplicar lo mismo para segunda y tercera cuerda o unísono nada más vamos a abrir cuerda en esta parte si octava abajo eso es lo mismo y vamos nuevamente a los golpes de arco así no ya los explicamos hacemos toda esa esa parte vuelve a entrar los adornos que vimos ahorita y lo remate adornos y si y de aquí volvemos a repetir todo todo trinos y entre la voz para adorarnos y después de esto vamos a hacer como la introducción nuevamente vamos nada más a una parte un fragmento de la introducción para poder ya concluir este tema ya tenemos ya tenemos la introducción el fragmento de esa introducción a donde vamos y vuelve a entrar la voz y acompañamos hacemos los adoros hacemos los adoros y y salen los coros las voces en esta parte tiene algunos violines pero creo que no es tan necesario decirlos y aplicarlos porque siempre el tema tiene que terminar con las los coros con las voces este principales de todos y esto es el tema de Veracruz 2 la introducción los adornos los golpes de arco los cambios de tonalidades espero pueda funcionar pueda servir tratar sobre todo espero haber sido un poco claro ya que es muy larga la el popurrí de duración y son muchas notas muchas notas y tratamos de poder explicarlas y ser claros ya que pues si decimos nota por nota este duraré mucho tiempo y tratamos de tal vez de explicar primera segunda y tercera cuerda de este gran tema bueno pues esto fue Veracruz 2 arriba Veracruz 2 no olvides dejarme tus comentarios de que te pareció y sobre todo compartir este video tutorial para que sea de gran ayuda para nosotros también te invito a seguirme en mis redes sociales como es Facebook e Instagram y suscribirte a mi canal dándole igual click a la campanita para que cuando estemos subiendo un video tutorial seas notificado y no te pierdas ninguno de estos videos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas